¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero probar, quiero sentirme entre tus brazos esta noche Para robarte un beso dulce que te derrite y te enamore Quiero quedarme junto a ti para llenar mis ilusiones Tus encantos que son tantos que nos ganen los temores Quiero probar, quiero sentirme entre tus brazos esta noche Para robarte un beso dulce que te derrite y te enamore Diré que sí, diré que sí ¡Oh, oh, 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 oh!